Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un tribunal federal en materia penal ratificó la formal prisión emitida contra la dirigente sindical Elba Esther Gordillo Morales por el delito de defraudación fiscal. El tribunal revisor consideró que existen elementos de pruebas suficientes para considerarla probable responsable de defraudación fiscal. La acusación de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda refieren que existen irregularidades por más de dos millones de pesos en la declaración patrimonial del año 2008 que presentó Gordillo Morales según el expediente que dio origen a un segundo proceso judicial. Actualmente se encuentra recluida por probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en agravio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias por ver el video.